El delegado federal de la Región 1 en Celaya, Gerardo Sierra Ríos, confirmó que se han realizado revisiones a diferentes estancias infantiles en Celaya y algunas tienen irregularidades, por lo que dijo es conveniente el recorte presupuestal que les llegaba de la federación. Validamos, perdón, un número importante de niños, pero te puedo decir que también encontramos muchas irregularidades. Entonces, domicilios que no existen, estancias que están cerradas, niños que ya están en el preescolar, algunos niños domiciliados en las mismas estancias. Entonces, toda esa información ya se la hicimos llegar al presidente, el presidente tiene conocimiento de esto y seguiremos validando lo que el presidente nos solicita. De acuerdo con información que dio a conocer el funcionario, en el municipio de Celaya hay más de 1.900 niños en diferentes estancias infantiles. En Celaya hay 1.969, validamos ya los 1.969, como te mencioné, muchos de ellos sí existen, otros pues los domicilios y localizables, a algunos más se les dejó recado porque las mamás trabajan, hay que ir con las mamás y estamos concluyendo, depurando esa tarea. Se estima que para finales del próximo mes estarán concluidas las inspecciones que se realizarán en los municipios de Los Apaseos, Comanfor y San Miguel de Allende, que comprende la región 1 del delegado federal. Para Noticieros Expresa TV, Israel Flores.